Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Apple presentó este martes de manera oficial el iPhone SE 2022, el smartphone económico de la marca. Luego de varias filtraciones, finalmente la compañía de la manzanita mordida dio a conocer las bondades de esta nueva versión de la serie durante su evento Peak Performance. El iPhone SE mantiene la esencia ya conocida de la serie que incluye el diseño retro del iPhone 8, pero con la potencia actual del A15 Bionic, el chipset que le da vida al iPhone 13. Este dispositivo ofrece una pantalla retina display de 4.7 pulgadas con Smart HDR 4 y también mantiene el botón central con seguridad biométrica Touch ID. La compañía destacó que el iPhone SE 2022 es hasta 1.8 veces más rápido comparado con el iPhone 8 gracias a la presencia del chipset A15 Bionic. Posee un sistema operativo iOS 15, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 7 megapíxeles. Además posee una memoria de almacenamiento de 64, 128 o 256 GB. El nuevo iPhone integra conectividad 5G, certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo y tendrá un costo de 429 dólares. Con la redacción de Rosabel Meleán, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.